Así que ya le damos la bienvenida, la categoría de nuestros invitados de no creer, para gaidistas de primer nivel, de hecho llevan toda una vida dedicada a este deporte, porque claro que sí, es un deporte, así que ya le damos la bienvenida a ellos, ya le damos la bienvenida, por supuesto que nos visita Juan Pablo Cartes, ¿cómo estás Juanpa? Juanpa querido, bienvenido papá, todo en orden, pero por favor, ahí, ahí, bueno, ahí está, bueno Juanpa, el sábado del día, el sábado, sábado y domingo se viene, se viene, claro, todo un fin de semana cargado de emociones, ya le damos también la bienvenida a Ernesto Núñez, Ernesto, ¿cómo va? Y sí, traemos una propuesta diferente para este fin de semana, que es invitar a la gente a que salte de un avión. Bueno, eso es que salten de un avión, porque también se puede saltar de edificios, de montañas, de todos lados, pero para este fin de semana se salta desde un avión, también nos visita Rafael Diego, ¿cómo estás Rafa? Bienvenido. Hola Turri, ¿cómo te va Marlene? ¿Cómo estás? Bien papá, ¿y vos? Muy bien, sí. ¿Todo listo ya? Todo listo, preparado para el fin de. Bueno, ¿y a quién me ha dirigido este salto, muchachos? ¿Este salto el fin de semana lo pueden hacer todos? Bueno, realmente sí. Sería un caso muy excepcional de una persona que no puede hacer. Justamente le pasó un video a Marlene que habla de las estadísticas de los accidentes de Tanden, y en una parte menciona que hay más posibilidades de morir por una picadora de escorpión, por una picadora de yura, literalmente hablando, o sea, es casi imposible. Eso que vos mencionaste es estadístico, esa es la autopista. Sí. Es el dato, y no me parece un dato menor mencionar que con la tarjeta BASA pueden saltar a un costo de 88 mil, 85 mil al mes les saldría, son 12 cuotas sin intereses, el costo de 990 mil. Así que están todos invitados, hay muy pocos lugares. Así que... Va a estar buenísimo esto, va a estar buenísimo. Va a ser una fiesta, fiesta, DJ y todo. Todos los chiches, bueno, todos los chiches se vienen, obviamente en breve vamos a entrar en más detalle. Juliet, yo no sé si a vos te estiras, ¿vos ya saltaste alguna vez, Juliet, querida? Ya salté, pero de parapente, de paracaídas todavía no. Yo también hice parapente en Pipa, en Brasil. Pero esto es más arriesgado, está más, mucha más adrenalina y estaría bueno ir al sábado, ¿por qué no? Ya que el domingo me puede dar también un infarto con el partido de Argentina-Colombia, pero ¿por qué no? También probar. Disculpame, Juliet, ¿no es más arriesgado que un parapente? En realidad, un amigo hace parapente hoy no vino, no. Porque ahí se salta una cornisa, uno está tipo muy cerca del piso. Acá estamos a 12.000 pies, tenemos dos paracaídas. Es mucho más seguro. Perdónenme, mi amigo parapentista. No, pero ahora sí. Pero ahora sí, hay que decir las cosas como son, ¿no? Bueno, esto va a suceder el fin de semana. Muchachos, ¿cómo viene el tema del horario y de todo lo que tiene que ver con lo que va a ser el cronograma justamente de esto? Claro que sí. Lo que yo quisiera mencionar es que por relanzamiento de nuestra escuela estamos lanzando una súper promoción. Esto está más enfocado a la gente que quiere experimentar lo que es un salto en paracaídas. O sea, el que tiene en su checklist de vida el pendiente de algún día saltar de un salto, este fin de semana es la oportunidad. Es la oportunidad. No se pueden perder esta oportunidad. Y Rafa, ¿a qué hora hay que ir? Bueno, esto va a suceder el 13 y el 14 de julio. Oportunidad única. Ya nos comentaba Juan Pacá, la posibilidad de pagar también con Baza, sin intereses. ¿A qué hora hay que ir? ¿Uno le tiene que dedicar todo el día? No, mira, esto empieza a las 8 de la mañana y va durante todo el día hasta el sunset. Aproximadamente a las 5 de la tarde. Uno va, tiene que estar 20 a 30 minutos antes del salto. Se le explica un poquitito la temática, unas posiciones para salir durante la caída libre. Y después ya el salto propiamente dicho. Dura unos, el salto en sí duraría 40, 45 minutos. Entre la subida, el avión. Sí, pues una vez que saltás ahí justamente ya estamos viendo imágenes. Bueno, eso no son saltos tándem, Juan Pacá, ¿verdad? Son saltos tándem. Eso son saltos tándem. Bueno, desde el momento en que saltás hasta que volvés a tocar tierra, pasan creo que máximo así minutos. Claro que sí. Lo que yo quiero mencionar acá es que no es solamente saltar de un avión. Desde que vos llegás al área, ya tenés mucha experiencia por vivir. Ahí te empieza. Ahí ya empezás a interiorizarte lo que es el deporte, se te equipa. O sea, una vez que ya vas al avión tenés un paseo de 25, 30 minutos donde vamos viendo todo el lado de Pacaraí, las cordilleras. O sea, tenés un paisaje, un vuelo, un paseo lindo como experiencia. Y luego cuando se abre la puerta ya tenés la caída libre, la navegación con el paracaídas abierto, que seguís disfrutando, el aterrizaje. O sea, es una experiencia única y yo pienso que hay que aprovechar este fin de semana porque esta experiencia está dedicada a la gente que quiere experimentar el paracaídismo sin mucho curso, sin mucha teoría. Es llegar y en 15 minutos ya estás yéndote al avión para saltar. Genial. Bueno, y mucha atención por el caso que lo hagas, Juliet. Yo lo digo porque tengo también amigos que en su momento fueron paracaídas. Mira que esto es un viaje de ida. Saltas una vez y ya sos preso. Absolutamente. ¿Verdad? Ya sos preso la adrenalina y después ya te ves como complicado. Yo ahora decía que no puede ser. El mayor peligro es que te guste porque vas a volver a saltar. Es así. Así que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. A ver, por favor. Fuera del punto, ¿verdad? Quiero aprovechar para felicitar a Ille que nos... Digo que iba a venir, no sé con qué, después qué le pasó. Acá Ernesto, Lucía, los últimos campeones nacionales del torneo de Estrella Rápida, ¿verdad? Ah, mira. Lo tenemos acá. Mira, aplauso para los campeones. Lucía. Gracias. Lucía, también está acá. Lucía. Sí, Ernesto y... Ernesto y Ille que no pudo estar con nosotros. Ok. Lucía, que es alumna de Free Spirit, salió un campeón de un torneo de Estrella Rápida. Claro que sí, porque en el paracaidismo hay varias competencias que se pueden hacer, ya sea en caída libre, en el aterrizaje, en formación, juntarse con varias personas. Y está la disciplina también, que es el salto tándem, para que la gente vaya a experimentar un salto. Y sí, claro que sí, con Chevrolet, ¿qué esperas para subirte ahora a tu nuevo Chevrolet S10 brutalmente confortable? Descubrí toda la potencia y comodidad que trae este increíble pick-up en un increíble precio imperdible. Encontra hoy la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.com.py. Y si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo, elegí la conexión total al 01971-10000, personal flow. Bueno, a mí me parece increíble el tema del salto. En mi experiencia con el parapente me encantó, lo volvería a hacer, entonces no me imagino si hago paracaídas, me encantaría repetir, repetir la experiencia. O sea, se siente como mucha adrenalina, ¿no? Sí. Bueno, tenemos entendido, compañero, que el salto tándem es el salto de inicio. ¿Cómo uno? Absolutamente, así mismo. Así es, ¿verdad? No hace falta, si uno no está accedido a más de 20 kilos, si uno puede correr 10 metros, si uno practica un deporte, ya sea gimnasio, lo que sea, está totalmente apto para esta actividad. Ya. Absolutamente. No requiere una destreza física de un atleta Ironman, para nada. Se entiende. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero subir de categoría? Porque esto es por categoría también. ¿Cuántos saltos es por salto, por horas, por minutos? ¿Cómo viene? ¿Cómo para que yo pueda pasar del salto tándem al siguiente salto que no sé cuál es el nombre? Claro, mira, justamente para brindar a la gente más seguridad, yo siempre quiero recalcar que el paracaídismo no inventamos nosotros. Claro. O sea, hay organismos internacionales y acá nacionales que regulan la práctica y los equipamientos que se utilizan. Los instructores que van a estar trabajando este fin de semana, llevándole a la gente para que experimente el salto, son instructores con más de 15, 20 años de experiencia, que tienen en su haber 2.000, 3.000 y 4.000 saltos de experiencia. O sea, que para llegar a lanzar a una persona como instructor, tenés que tener una carrera, un par de cientos de saltos, mucha experiencia. Una certificación también. Claro, acá nosotros en Paraguay contamos con la Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo, que es el ente que se encarga de regular y promover las actividades de paracaidismo. Bueno, qué interesante esto, Lucía. Contanos un poco, ¿vos también vas a estar haciendo los saltos tándem con los chicos, la gente que vaya? No, yo soy deportista, tengo muy pocos saltos todavía, estoy aprendiendo, pero voy a estar ahí ayudando, recibiendo a la gente, dando instrucciones también y voy a estar ahí guiando. Bien. ¿En dónde sería el salto? Perdón que estoy un poquito así perdida. ¿Dónde es el lugar? ¿A dónde tiene que dirigirse la gente para poder tener esta experiencia? Tú sabes que yo digo que lo primero que se necesita es el interés y pueden contactarnos en redes sociales para que le pasemos toda la información. En Instagram estamos como freespiritpi y entonces ahí está nuestro número de contacto, la ubicación. Este evento vamos a realizar en la sede de la Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo en Upacaray. Es muy fácil porque está la famosa cantera de Upacaray. Ahí al costado de la cantera hay una pista y ahí actualmente la asociación, ahí estamos trabajando tres escuelas y este domingo vamos a estar, este fin de semana, sábado y domingo vamos a estar trabajando ahí con este evento que estamos trayendo. Juanpa, tú vas a hacer una fiesta, motivarle, incentivar a la gente que vaya, que vaya para disfrutar, que vaya distendido, ¿por qué no? En grupos amigos, incluso familiares. Ah, perdón. No, por favor, pero por favor. Allá tenemos varios lugares así donde pueden ir, por ejemplo, llevar sus platos, hacer su asado, tienen parrillas. Sí, así que todos se van a sentir como en casa, llevar sus conservadoras, ¿verdad? Inclusive para la gente que quiera, ¿verdad? Pues siempre tenemos un tema, tenemos una cantina, tenemos la sucursal de Don Vito ahí también. Ah, mirá, qué bien. Entonces es como un área franca, ahí pueden ir tomando cervecitas, los que no van a estar, hay gente que no está. Que va de Mirón, ¿verdad? De Mirones. Exactamente, todo tipo de esclavos, está todo derecho en un lugar, ahí en un deck, estar mirando, pueden ver la actividad de salto después de estar mirando su video ahí en la cantina. Qué lindo. Están, sí. Rafa, y estos saltos obviamente van a quedar filmados para que la gente después pueda presumir justamente de estos saltos en sus redes sociales. La pregunta, ¿qué pasa con los, a ver, con los adolescentes? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un chico de 17 años que quiera ir, que quiera saltar, que quiera empezar a vivir esta experiencia? ¿O esto va dirigida exclusivamente a mayores de edad? No, de hecho que pueden saltar gente, adolescentes. El único requisito es que vayan acompañados de sus padres, ¿sí? Ellos firman un deslinde ahí de responsabilidad, que se hacen responsables. Claro, por la decisión que está tomando nadie, o sea, cada uno toma la decisión, ¿verdad? Y saltan, no hay secreto ni misterio en eso. Genial, señores. Veo que vinieron acá con su equipo. Preparadísimos. Esto es muy pesado, no es tan pesado. ¿Cómo viene la...? Esa pesa a 20. 30 kilos acá el de Rafa, ¿verdad? ¿Este? Sí, por ahí, aprox un poquito. Sí. Bueno, hay que decir, Juanpa, ahí tenemos justamente dos paracaídas. Paracaídas, ¿verdad? Todos los equipos vienen con un paracaídas de refuerzo. Sí, esto es... Sí, a ver, por favor, para... Te ayudo, espérate. Ahí. Bueno, acá te voy a poner el principal, ¿verdad? Gracias. Dale. Ese comando acá, ¿verdad? Ok, claro. Acá vos activas. Sí, se tira el pilotín, se tira lo más lejos, así, literal, le iban a los alumnos con una granada de mano. Bueno, porque eso sí se puede enredar, si no se tira lejos. Pero se le instruye bien. Sí. Esto sería el paracaídas principal y acá está el paracaídas de reserva. En caso que... Que necesite usar ese. Que no se abra bien. O sea, eso que no se abre el paracaídas, básicamente, no pasa. Sí. Pero siempre tienen un backup. Pasa que se abre con mal función, dice, las líneas un poco enredadas, una línea por encima. Eso es lo que pasa y pasa muy poco. Sí. Los paracaídas, ya como dice Ernesto, nadie inventó la pólvora. Claro. Fueron evolucionando, tienen mucha ingeniería. Hay mucho pienso ahí. Hay demasiada ingeniería atrás. Inclusive yo hablé con un ingeniero de esto, ¿verdad? Y le dije, ¿no te parece que es muy caro? Y me dijo, no, Juanvi, porque hay demasiada cabeza, hay demasiada ingeniería. Ah, vale. Como los aviones, ¿verdad? Ah, vale. Volviendo al punto, si el principal no se abre bien, acá tenemos el liberador, tiramos esto con toda la extensión del brazo, el paracaídas principal se va y después procedemos a estirar este otro y abrimos la reserva, entonces se encuentra situada acá. Entonces, con este rojo le liberás a tu principal, que necesitas que se vaya, que se desprenda algo. Sí, que vaya, con un pañuelo. Sí, que huele. Sí, como un globo. Genial. Y acá con este otro abrimos la reserva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La reserva creo que pueden, básicamente, doblar dos personas, son Freddy Acosta, un suboficial de la Fuerza Aérea y Fabricio Conti, hasta donde yo sé. Hay que estar certificado, esto se puede doblar en cuatro minutos y dobla más apurado y se va a abrir. Esto se dobla en más de dos horas. ¿Qué es tu reserva? Hay en, a veces, Freddy o Fabricio, ni uno de los dos, o sea, no reciben si no, si ya no está abierto, si no está aireado, o sea, si uno no hace eso en la casa, ellos lo hacen, o sea, esto es un... Si esto no se te abriera, te iba a morir porque te iba a picar mondi, o te iba a pisar mondi. Esa onda. Juanpa, pregunta, otra pregunta. Yo siempre preguntando es la ignorancia, ¿no? Ponele que no usaste tu... Tu reserva. Tu reserva. Sí. ¿Igual para el siguiente salto tenés que abrir y volver a guardar un protocolo? No, la reserva, buena pregunta, se dobla cada seis meses, en algunos países cada un año. ¿Seis meses a un año? Si nunca usaste, después pasó seis meses y ahí abrí y volví a hablar. Sí, porque sale muy compacta, sale como una piedra. Entonces, tipo, eso tiene que estar así dispuesto a inflarse. Perfecto, se entiende. Además, obviamente, del paracaídas, que es lo principal, cada mochila de paracaídas viene indefectiblemente con su reserva, con su backup. ¿Qué más se necesita? Veo que acá Rafa trajo un casco, por ejemplo. ¿Eso es de uso obligatorio también o no? Bueno, en los tandems, la verdad que yo no hago tandems, yo soy cámara tandems. A mí me llegan a filmar los tandems, el que sabe más creo que es Yegros. ¿Eh? ¿Verdad? Se lleva a veces, a veces no, creo, ¿verdad? Por una cuestión de golpear cara con cara, cabeza con cabeza. ¿O me equivoco? Bueno, el instructor Tandem siempre lleva un casco, es más, por seguridad. Porque la responsabilidad de estar llevando una persona contigo es muy grande. Sí. Entonces, para salvaguardar la integridad del instructor y que vaya todo bien el salto, entonces el instructor lleva sí o sí casco. Ok. El pasajero no necesita casco. Entiende. Perfecto. Y estos saltos se abren directamente en estos, o sea, vos saltás del avión y ahí automáticamente ya se abre. O sea, no es como la mochila de Juanpa que él tiene que abrir. No, ya sean los tandems o cualquier equipo de paracaídas, uno tiene que abrir su equipo de paracaídas. Ok. Y lo que van a experimentar la gente que se vaya este fin de semana a experimentar un salto Tandem, un salto en paracaídas, es justamente lo más emocionante que muchos de los paracaídistas encontramos en este deporte, que es la caída libre. O sea, cuando vos salís de un avión y venís cayendo, esa sensación del aire, de la libertad, de cómo se maneja, hasta que se abre el paracaídas, porque cuando venimos en caída libre alcanzamos 180 o 200 kilómetros por hora. ¡Cállate! Y ahora, una vez que se abre el paracaídas ya es tranquilo, ya mucha gente despierta su conciencia ahí. Ernesto, espero que te interrumpa, porque le quiero sumar un poco más de emoción a tu comentario. Para mí que es mínimo 200 kilómetros por hora con el Tandem, porque va un poco frenado, y un poco 220 por ahí, si no es con un pilotín como el del Tandem que te frena. O sea, te vas tan rápido que puede llegar a pasar que no estás ahí mencionando dónde está, porque 220 kilómetros. Son sí mencionadas, y sí, depende de la posición de cabeza, yo una vez agarré casi 400 kilómetros por hora parado. ¿Qué? El disparador automático, la prioridad automática. O sea, literal te sientes volando, ¿cierto? Sí, pero justamente para que la gente se sienta segura, quiero explicarle también que todos los paracaidistas cuentan con esta herramienta, que es un altímetro, que es lo que te indica la hora, la altura en la que estás y la altura en la que debes abrir. Aparte de este altímetro, también están altímetros sonoros que se ponen dentro del casco, y tenés una alarma que te dice, ya llegaste a una altura y ya tenés que abrir tu paracaídas. Sí, esto es tan brillante que desde todo punto de vista tenés como que repuestos, como que backup. O sea, si tenés problema con tu paracaídas principal, tenés el secundario, el chillitito. Si tenés problema con tu altímetro, acá en la muñeca, pipipipip, acá en el casco. Brillante, ¿eh? Sí, dos en realidad, algunos. Yo suelo llevar dos. Ahora se me de como si hicieron los dos, qué suerte la mía. Bueno, se pide ahí a Amazon, entra un ratito a Amazon y trae... Y sí, o sea, cuatrocientas lugar. Ah, bueno, claro. Me voy a saltar siempre, prefiero usar mi timing mental. Mental. Por ahora. Lucía, contanos vos, ¿hace cuánto tiempo que estás saltando? El tuyo, tu primer salto fue un tándem y de ahí ya no hubo retorno. Fue un viaje ida, ya siempre saltaste. Así mismo fue. Mi primer salto fue un salto tándem. Y fue como caer en un colchón de aire prácticamente. Realmente fue una sensación maravillosa, no se puede explicar. Vuelve a preguntar a cualquier para que viste y te dice, no, o sea, es muy complejo, es difícil, hay que vivir esa experiencia. Así que nosotros le invitamos este sábado, 13 y domingo 14, a que se sumen a esta pasión que nosotros tenemos. Realmente por lo menos para que experimenten porque vale la pena. Una vez en la vida hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mínimo, ¿cierto? Tengo un tío, Juanpa, Ernesto, Rafa y Lucía. Claro, tengo un tío que tiene 60 años y hasta hoy día en los asados, los domingos, me dice que su cuenta pendiente es saltar en paracaídas. ¿Qué le digo a mi tío de 60 años? Que nos busque. Defino. De una. 60 años, de una. Ah, hablando de 60 años, que iba a aprovechar para mandarle saludos, o sea, a Celso Rubén Acosta, nuestro instructor, que tiene de hecho, ¿cuántos años tiene el viejo? 65. 65. Sigue saltando. Iba a ser la mayor, para que vean que no hay limitación de que si cabe en tu cabeza, como me dijo un amigo, uno de los mejores instructores, cabe en tu mundo, iba a ser 40 saltos mínimos, 60. Y aprovechamos para saludar, ya que Lucía mencionó su tándem, a nuestro amigo instructor de Free Spirit, Dante Arends, que ahora está en una isla del Caribe, creo, trabajando. Y se fue a saltar también de paso. Es que allá trabaja saltando, de hecho. Claro, porque me imagino de todo, vos te vas, no sé, acá a Formosa y llevas tu mochila de, ¿verdad? O sea, ¿a dónde te vas? Él está haciendo tándems, en realidad. Esos equipos ya están allá donde él está. Ah, mira. Sí, y lleva a su equipo para hacer instrucción, alumnos. Ya, se entiende. Bueno, le digo entonces a mi tío, 60 años, que se vaya, ¿verdad? O sea, es que tú, Rini, acá justamente, Llegro te va a explicar una experiencia que tuvimos en respuesta a tu tío. Bueno, estábamos un día en el área, un domingo, saltando, y llega una señora de 83 años. ¿En serio me está hablando? 84, que verá, la mamá es con el doblador de 0. La mamá del doblador. Y se acerca el doblador y me pregunta si me animaba a llevarle en tándem. ¿A tirarle? Sí, claro que sí, si ella se anima así. ¿Y le tiraste? Y saltó la señora de 83 años. ¡Qué locura! O sea, eso te dice que no hay limitantes para este deporte. No hay. O sea, es un deporte súper seguro. Y yo le digo a la gente que se anime a experimentar una vez y van a ver que lo que hacemos es algo que sigue todas las normas, las reglas, cumple con las certificaciones, los equipos, y la experiencia es grandiosa. No hay límite de edad, no hay nada que te pueda parar si es que quieres experimentar este salto. Esto no para, Julieta, siga a meterle, ¿eh? Claro que sí, la belleza de Escocia inspira la esencia del Whisky Sir Edwards. Una muestra de su encanto en cada sorbo, ya sea el Sobe Fienets o el atrevido Smokey, un Whisky Sir Edwards siempre ofrece lo mejor. Experimenta la magia de Escocia con Sir Edwards. Y con las promos de Pharma Center se viene otro mes para ahorrar más. Los lunes tenés hasta el 50% off desde el 2226000 y también 35% off con tu tarjeta Visión. Martes 35% off con tu tarjeta Vas a Pharma Center. De jueves a sábado hasta 50% off desde cualquier canal de compra. Domingos hasta 50% off desde la web pharmacenter.com.py. Y todos los días 35% off con tu tarjeta BuenoBank Pharma Center te cuida. Bueno, ya que Juan Pablo está hablando de esto, ya tenemos un material donde ustedes van a poder ver y se van a percatar de toda la seguridad de este deporte. Perdón, quiero mencionar algo que es estadístico, no es un tema menor. ¡Wow! Bueno, estamos viendo esto, Juan Pablo, que de hecho vos lo no mandaste. Lo que pasa es que las noticias no reflejan las circunstancias que conllevan a estas muertes. Ustedes pensarán que es por mal funcionamiento del paracaídas. Pero la realidad es que la mayoría ocurre de mano de los expertos empujando los límites del deporte al utilizar paracaídas súper pequeños y hacer maniobras muy peligrosas cerca del piso. Inventando cosas bajo un paracaídas en perfecto funcionamiento. Ahora bien, ¿qué tan seguro es en realizar un salto tándem, el salto enganchado? La estadística actual dice que 1 sobre 500.000, lo que indica que saltar en tándem tienes una probabilidad de 0,00002% de morir. Es más probable que te parta un rayo o que te mueras por una picadura de abeja. Más del 90% de las personas que hacen un salto tándem lo comparan como uno de los eventos significativos más importantes de su vida, como tener un hijo o casarse. Para otros, les trae una perspectiva interesante de qué tan bien están viviendo sus vidas. Bueno, terrible esto, Juan, para las estadísticas. O sea, muy seguro esto, obviamente, para este fin de semana también, todas las medidas de seguridad. Creo que deberían tener más cuidado cuando van por Ruta 2 con todos los borrachos, que van en zig-zag y no tienen licencia de moto. Definitivamente. Muchachos, como ya sabrán, somos pues ultimadoristas, ¿verdad? ¿Qué le decimos a esa gente que todavía no se inscribió y que duda y de repente se levanta al sábado con su matecito y dice, me voy a ir, si es que me voy a ir? ¿Y pueden llegar sin inscripción previa? Podrías llevar tu rindis, pero acordate de lo que estábamos hablando ahí en el set, vos y yo, que vos me dijiste que no se compra ni una pizza. Ahora estábamos hablando de cómo ir a comer al mercado y en dos platos lo que vamos a pedir con el hambre, tenemos ya más hasta 80.000. O sea, en el mercado. Claro, totalmente. Así que, ténganlo en cuenta, es 88.000, 85.000 por mes con la tarjeta BASA 12 cuotas sin intereses. Sí, señor. Bueno, Lucía, vos también, sos la más nuevita por lo que estoy viendo acá, pero sin duda también recomiendas esto, ¿verdad? ¿Cuántos saltos ya tenés? Tengo 77 saltos y estoy hace dos años en el paraguayismo. 70. Sí, yo les invito a la gente que nos siga en nuestras redes sociales, free spirit, estamos como arroba free spirit, pi, y también nos pueden escribir al 0976-892-825. Pueden llegar, no hay costo alguno, así que lleguen, pregunten, conozcan el deporte, son bienvenidos. Nosotros les vamos a parar con los brazos abiertos. Pero para que no hayan malentendido con no hay costo ni uno, las instalaciones son para cualquier visitante. Están abiertas. Están abiertas, o sea, el salto es lo que tendría un costo de, con tarjeta, 88 mil al mes al contado 990 mil, pero pueden ir a hacer un asado, llevar a sus chicos en el espacio, es amplio. Pet Friendly también. Pet Friendly, eso ya sí tenemos dos perros, sí, ahí, que son locales, sí. Ya solo eran saltos más profesionales de gente así a la altura de ustedes, que saltan y saltan con su bicicleta, con su moto, con un inflable, ¿ustedes saltaban ya con algo así medio raro? Saliendo un poco de lo que es este fin de semana, ¿saltaron ya con...? Claro que sí. Sí, ok. En realidad un paracaidista sí o sí tiene que hacer eso por lo menos una vez, ahí justamente con Lucía, hicimos un salto en bote del avión, del casa de 12, el avión grande. Y otro paracaidista más, hicimos un salto en bote, que quitamos un bote y ellos venían ahí arriba. No te puedo creer. No te creo. Claro que sí. ¿Y a dónde cayeron con el bote? Ah, no, el bote salió volando después. Claro, después de la paludía. Cada uno abrió su paracaida a cierta altura y el bote salió volando. Ah, no, puede ser. No, acá nosotros somos instructores de Lucía, pues me voy a comentar cuántos saldos tenían en esa aventura. Sí, e incluso llegué a ver en algún momento algunos paracaidistas que se cazaban allá al aire, o sea, hasta eso. Claro que sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En realidad, cuando ya llegas a un nivel de experiencia, ya empezás a hacer saltos especiales, que se llaman eso. A jugar van, ¿no? Sí, pero para realizar esos saltos especiales necesitas cierta licencia, cierta experiencia. Tienes, por eso digo, saliendo un poco de lo que es este fin de semana, ahí va esta pregunta. Rafa, ¿hay algún número de teléfono o directamente por las redes sociales? ¿Cómo puede hacer el televidente para acceder de repente, si quiere, a más información con respecto a lo que va a suceder en Tupacaray? ¿Y este fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de julio? Bueno, toda la información está en las redes, en el Instagram de Free Spirit Pay y el teléfono que maneja Ernesto es... El 76-892-825. Yo quiero extender también la propuesta para esa gente que no se anima, tipo, no quiere ir. Que está dudando, tipo yo. Claro. Duda y sí, no, pues sé. El paraguayo muchas veces necesita ver, tocar antes de probar algo y no se quieren comprometer. Si uno tiene el compromiso fijo, yo voy a saltar y esta es mi oportunidad aprovechando esta promoción, pueden contactarnos y hacer la reserva para asegurar su salto. Pero está la gente que puede ir en familia a hacer un fin de semana diferente y pueden ir a mirarnos, más que también le invitamos a todos los instructores que estamos ahí en el área. O sea, amamos el paracaidismo, nos encanta hablar y justamente desmistificar muchas preguntas que tiene la gente, mucha duda y eso le ayuda a la gente a que el día de mañana se quiera experimentar también el salto. Claro. O si no, Turri, mira, hay un video muy bueno de Will Smith donde habla de su experiencia saltando y que yo siento que ese video me convenció a mí a hacer parapente, o sea, más adelante también voy a hacer esto, ¿cierto? Pero es muy bueno porque la experiencia es única, inolvidable, o sea, siente la gente que después detrás del miedo se dice que están las mejores experiencias. Totalmente. Así que háganle al salto. Sí, aparte, Juanpa, hay que decirlo también, esto más que un deporte es como que un estilo de vida, ¿verdad? Absolutamente. Vamos allá del deporte. Yo cuando empecé así, mi primer amor fue en la Fuerza Aérea, ¿verdad? Y empecé haciendo para que exista militar y después, tipo como cuatro años después, me quedé como un mes y medio ahí en Florida. O sea, en los primeros diez días en Carpa, los otros días, sí, sí, ahí fue mi primer paso de evolución, así. De ahí pasé, creo, de 150 o 100 saltos a 200 o 150 saltos. Sí, estoy sumando. Y ustedes, ¿cómo fue el arranque? Claro, porque muchos paracaidistas empiezan justamente en la Fuerza Armada en Aviación, ¿verdad? Sí. O sea, es un buen iniciador. Sí, yo empecé ahí también, después hice el curso de salto libre en el 2007, hace ya 17 años y ahora estoy con un poco más de 2.000 saltos. Es muchísimo, ¿verdad? Bueno, sí, cada persona, en mi experiencia el paracaidismo nunca estuvo en mi medio. O sea, yo no conocía amigos paracaidistas, no me tocó hacer servicio militar en la Fuerza Aérea ni nada, sino que simplemente yo tenía como un checklist de algún día hacer un salto en paracaídas. Sí, como muchos. Y un día la vida me encontró en una posición que dije, ¿qué era que yo quería hacer en esta vida? Y mi checklist estaba paracaidismo. Y estaba ahí pendiente. Claro, hoy en día es mucho más accesible porque hoy en día tener las redes sociales. Claro. Y te llueve la publicidad. Mi espíritu, y acá, papá. Claro, es lo que estamos haciendo nosotros acá. En mi época, yo soy un poquito más viejo, todavía no estaba Facebook y todo eso que te traían información. Entonces empecé a buscar y el primero que llamé era Línea Baja justamente, el 021. Tira un poco, no te enfoques. Que busqué y encontré la publicidad de un curso de paracaidismo y llamé y contacté y fui entrando hacia el deporte. Bueno, y esta puede ser tu primera vez, te puede ser tu inicio. Así que la invitación está más que hecha, muchachos. Yo le quiero ahora hacer la visita a Juan para algo más que quedó pendiente. Ahí está todo, ¿no? Le queríamos preguntar a la señorita de Colombia que hizo parapente y todo. ¿No vas a saltar con nosotros este fin de semana? ¡Guau! ¡Contáte a alguien lo que te negas este fin de semana! ¿Cuál es el afán, mija? No puede ser, sí puede ser. No, 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 porque todavía. Tengo que confirmar eso, pero sí. O sea, si estoy acá en Asunción, me voy para lo de Juan Piz a saltar. He escuchado que los paisas controlan y ven a la afán, mija. Sí, 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 el sábado, el sábado estamos ahí. Ale, ¿verdad? Ale, ale. Y tú, Rit, tú también. Te jalo. Llévate las arepas ahí. Me llevas las arepas, cafecito, tereré, mate, de todo. A mí la producción me quiere tirar, pero sin paracaídas, parece que me quiere tirar. Bueno, señores, muchas gracias por la visita. Y este fin de semana seguro que va a ser toda una fiesta total el tema de los saltos. Así será. Así será. Son todos bienvenidos. Claro que sí. No se olviden de la promo con Banco Baza, es 12% en cuotas. Son 12 cuotas sin intereses, que serían 85.000, 88.000 al mes. Hay un recargo adicional por el uso de tarjeta, porque es mínimo, creo que ni 10.000 guaraníes. Una ganga totalmente, Lucía. Muchas gracias también por la visita. Gracias a ustedes por el espacio, así que les esperamos el sábado o domingo, vamos a estar ahí. Bueno, hay que ir temprano, Rafa, hay que ir con convicción, seguro. Claro que sí, Turri, les vamos a estar desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta el Sunset, hasta las 5 aproximadamente. Qué lindo, vamos a saltar en el Sunset. ¿Y de noche, Pio, se puede saltar tranquilo? Yo ya salté de noche, no me gustó mucho. No, no se ve nada. No se ve nada, qué sé yo. Por eso, medio bajones. Son saltos especiales que se hacen también, saltos nocturnos, sí. Genial. Ernesto, muchas gracias. Gracias y que la gente experimente este fin de semana diferente. Le esperamos para pasar en familia, para que compartan o simplemente vean algo diferente, paracaidismo. Totalmente, vayan a disfrutar y a empaparse un poco con este estilo de vida. Obviamente, el paracaidismo va mucho más allá del deporte, así que les esperamos en Ipacaraí, puntualmente ahí al lado de la cantera. Al lado de la cantera de Ipacaraí, pueden buscar en Google Maps, Free Spirit y aparece la ubicación al lado de la cantera. Perfecto. Es la sede de la Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo. Gracias. 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 Gracias.